El Hospital Padre Villini es testigo férreo de la historia de los dominicanos y merece ser conservado y divulgado también como atractivo turístico. Por eso, este centro de 10.470 m2 fue completamente remozado como el objetivo de facilitarle el acceso a la salud a todos los dominicanos ahora bajo la tutela del Servicio Nacional de Salud. Quiero dejar claro que este hospital pertenece a la red pública de hospitales al Servicio Nacional de Salud y como característica se presta servicio a todo aquel usuario que viene a una institución a buscar servicio de salud sin ningún tipo de discriminación social, ni económica, ni de creencias religiosas ni de ningún tipo de preferencias.